Noveno Noveno Que tu me quieres conquistar Y no me puedes atrapar Soy pa ti y pa mi y pa ti Que no se en que va a terminar Mira vida mía No quiero esa vida Esa vida en casa y sin poder brincar Yo quiero una vida libre y sin final Noveno Que si me llaman noveno Que me entrevese tu cuerpo mami Pero me llaman noveno Ay me vengo De tus caprichos me vengo No soy un santo para aguantarte Y así de reggae noveno Que tu me Quieres conquistar Tienes temblando de noche Y no me puedes atrapar Que rico mami Que no se en que va a terminar Mira vida mía No quiero esa vida Esa vida en casa y sin poder brincar Yo quiero una vida libre y sin final Ay noveno Ay noveno Que si me llaman noveno Que me entrevese tu cuerpo mami Pero me llama y noveno Ay me vengo De tus caprichos me vengo No soy un santo para matarte Y así de reggae noveno Ay noveno Que si me llaman noveno Que me entrevese tu cuerpo mami Pero me llama y noveno Ay me vengo Ay me vengo No soy un santo para aguantarte Y así de reggae noveno Que me entrevese tu cuerpo mami Pero me llama y noveno Ay me vengo De tus caprichos me vengo No soy un santo para aguantarte Y así de reggae noveno Ay 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 noveno